Soy arquitecto técnico, ingeniero y llevo más de 20 años trabajando en el sector de la arquitectura, de la construcción y del urbanismo en mi ciudad. Soy ingeniera de caminos, trabajo en el sector público y también he trabajado en el sector privado. Soy madre de los hijos, ciudadana del distrito de Arganzuela y llegó un momento en mi vida en que decidí formar parte activa de la vida de mi vecino. Hola, soy Alberto Serrano, abogado de la Comunidad de Madrid, de profesión, funcionario de carrera. He prestado servicios en diferentes sectores de la administración pública y ahora he venido al Ayuntamiento de Madrid a poner mi grano de arena. Llevo 27 años viviendo en Madrid, 4 años trabajando como vocal vecina portavoz en el distrito de Latina. Hemos luchado por tener un distrito mejor y yo creo que un poquito lo hemos conseguido. Creo en el proyecto de Ciudadanos. Soy escritor y publiqué mi primera novela en 1989. Desde entonces he seguido publicando continuadamente y en las circunstancias actuales dar un paso distinto y meterme en las listas de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Madrid. Soy letra del Ayuntamiento de Madrid, he trabajado en el Ayuntamiento de Madrid 10 años y otros 4 años como concejal del Ayuntamiento de Madrid con Ciudadanos y con Begoña Villacís. Soy economista, llevo 12 años trabajando en el mundo de las finanzas. Estoy ahora acabando psicología también a distancia. Colaboro en una ONG local que se encarga de erradicar la exclusión social que tenemos aquí en los barrios de Madrid y en definitiva que sea la mejor capital del mundo para vivir. Creo que es el momento en el que todos los madrileños decidamos el futuro de Madrid o el futuro de un Madrid innovador, el futuro de un Madrid de emprendimiento, el futuro en el que estemos orgullosos y hablemos a todo el mundo de toda la tecnología de Madrid. Es el momento en el que Madrid sea el centro de la innovación y el emprendimiento de Europa. Llevo 20 años trabajando en el mundo de la ONG, en el mundo social. Creo en un Madrid cercano, en un Madrid sensible, en un Madrid donde nadie se queda atrás. Hola, soy Bosco Labrado Prieto, soy abogado especializado en Derecho Fiscal y Tributario, pero estos últimos 4 años he estado trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y en el Grupo Municipal de Ciudadanos como concejano. Queremos un Madrid donde montar un negocio sea fácil, donde no te pongan trabas administrativas, donde no haya tanta burocracia. Queremos un Madrid mucho más innovador y más vanguardista. Creemos que Ciudadanos es el equipo de gobierno que puede liderar este cambio y a partir del 26 de mayo estamos seguros que vamos a construir un futuro mejor. Dando voz a todas las asociaciones culturales y de deporte, poniendo siempre como objetivo el ciudadano. Y a partir del 26 de mayo contamos con tu ayuda para construir un Madrid mejor. Me uno con entusiasmo al proyecto de Ciudadanos para la ciudad de Madrid, para una ciudad de Madrid más verde, una ciudad más sostenible y una ciudad con un mejor medioambiente para la salud y para el disfrute de todos los madriplanes. ¡Gracias!